El río Sinaloa en Sinaloa de Leiva Así se ve hoy Muchos pájaros Bonita la vista Y así al otro lado Así se ve Estamos sobre un puente blanco No sé cómo se llama Pero es por donde pasan Motocicletas todo el día Imagino que vienen de los diferentes rancos O sea, con la mercancía Los muchachos a la escuela O diferentes actividades Es un pasar de motos Ya no se ven caballos, burros, mulas Ahora son las motos Más rápido Y pues prácticamente fáciles de conseguir La mayoría de las personas puede tener una Esto es Sinaloa de Leiva Y este es el río Sinaloa Todavía no llueve Todavía queda, no sé, quizás un mes y medio para que empiecen las lluvias Ojalá sea menos Ojalá sea menos Porque se falta agua No sé y medio para que empiecen las lluvias